¡Ah, la, 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 la! La gente con Carabáña entera ¡Ah, la, la, la! La gente con Carabáña entera A la bella lera, a la cabana Nada más loca la que tira La de Cuba, a la iguana La de Comandos, a la vida ¡Ah, la, la, la! La gente contra la guardia entera La gente contra la guardia entera